¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, aquí tenemos a Paka Pacuso y a Paco Así que, pues ya que Vamos a agregarlo al team Vamos Paco, confiamos en ti Oh, ya son dos Ya somos dos Ya tengo a mi grupo Chicos, ahí está la Rosita Vengo por ti, vengo por venganza Sácaso No Ok, esto es el Puta madre El pinche Paco se pasó de lanza Paco Pinche Paco Chinga madre No importa chicos, ahorita nos va a salir otra Un Ok chicos, vamos a darle Oye, oye, tranquilo Oye, tranquilo Ya, ya morí Ya vali verga chicos ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver si Paco nos salva la vida chicos Vamos a enfrentarnos A ese pinche de ahí Ahí está Ya apareció una Rosita chicos Esto se va a llamar Paci Paci Yo solo quiero darte de mi pan Vamos Vamos Ya la tenemos chicos Ya tenemos a Paci Con nosotras Vengase Paci No sea puta No sea puta Eso, eso Vengase Paci Nunca supe como se escribe Pero ya Vámonos a la granja Aquí está nuestra Paca Nuestro Pacudo Nuestro Paco Y nuestra Paci Claro que sí Dos hombres y dos mujeres Vamos a agregar a la Paci Y ya chicos Ya Oh my god Ya tenemos Nuestra colección de Alpaca chicos Vamos a darle sus panes Porque se los prometí ¿Verdad? Vamos a darles de comer ¿Qué les parece? A ver Aquí está Dios Ya, ya les de comer El que sigue Ahí está Ahí está Chicos, ya Listo Ay, qué bonito Está Está bien Bueno chicos Pues ya vieron No sé qué más hacer Quiero cambiarlos Quiero comprarles gorritos Pero me imagino que tienen que Vamos a ver Qué más podemos hacer Porque Yo estoy Muy confundida Todo está bien caro A la madre Y como soy bien pinche pobre Pues valió madre Pero sí Nada más Este juego La verdad Me agradó Al principio no lo entendí Y al final Pues tampoco ¿Verdad? Pero bueno Eso es todo Chicos Creo Creo que Pues nada más Tenemos que A cazar Alpacas Al modo Pokémon Y ya Todas son Alpacas O llamas O no sé Como lo sé O sea Pero bueno chicos La verdad Muy interesante Esto se ocupa De mucho esfuerzo Se ocupa De mucho desmadre Tienes que echarle ganas Si quieres que Tengas una Una granja llena De puras alpacas Pues está ya Bien chifo La verdad Nada mal Así que sí chicos No sé qué vamos a hacer Honestamente Quiero ver qué más hay Pero no le veo Nada más Así que Vamos a dar Última pelea chicos Miren que está Bombón Burbuja Y bellota Inchís madre Ok Vamos a meternos Al agua Vamos a darnos Un chapuzón Ay no puedo A ver Déjame meter por acá Ok Ya llegó hasta Vamos a meterle Sus plamazos Un meteorito ¿Por qué no? Vamos a meterle Un meteorito La maté Bueno chicos Yo creo que esto Ya es todo Por el juego de hoy Creo que sí chicos Espero que te haya gustado Principalmente a ti Katy Kat here Espero te haya gustado Nada mal Tu jueguito Está muy lindo Ya conociste a Paca A Pacuso Al Paco Y a la Paki Claro que sí No sé por qué Son unas chicas Superpoderosas Pero Hola Chicas superpoderosas Adiós Así ya Hablado de un salio Lo vuelvo a repetir Espero que les haya gustado Comenten que otro juego de historias Que yo jugara No lo que sí chicos Si se los gustó Como se los movilizan Usando el video Porque no lo descarguen Claro que sí chicos Sin nada más que decir chicos Los quiero con todo mi corazón Bye El amor El amor El amor Hacia el mundo girar El amor El amor El amor Hacia el mundo girar